Vamos a la plaza Vamos a la plaza Palo, palo, palo bonito, palo, eh 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 Eh, 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 palo bonito, palo eh, palo, palo, palo bonito, palo eh, 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 palo bonito, palo eh Camellia, 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 camellia de mi corazón Tú entiendes mucho, no hay geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Tú entiendes mucho de geometría, pero no entiendes nada, nada de amor Yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Yo no quiero media novia, novia entera quiero yo Yo tengo una novia amada con su brava Dejala, 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 dejala Que nunca viene sola, siempre acompañada Dejala, 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 dejala Para cuando, joven, para cuando, joven, para cuando, joven, para cuando Verte, que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Los rayos ya no toestan Y matizan de azul Vamos a la playa Moriré, si no tengo mi guitarra moriré Moriré, ella solo Por las noches Por las noches me devuelve la alegría Alegría Mientras tu me dejas solo Por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Porque me diste ganas Porque aprendí a volar Búscame si tu lo quieres Llámame a Dios Más sabrás por la presente Que quiero ya decirte adiós Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar En el mirar Elisa ya no eres tú La jovencita de la mirada azul Silencio entre los dos Quisiera hablarte pero te vas Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Seré Solo un recuerdo Que irá Bajo tu piel Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Yo mi vida te regalo Así espero Prendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco casi nada Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Te peina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Mi corazón ya sabe Que salgo contigo Por Dios te pido niña Que me descarillo Besos Mil besos de miel Corre Por toda tu piel Mi piel Me dirás Cuanto Te amarás Estrellándome Abrazándome Yo no comprendo Porque vivo así Cerca de todo Y tan lejos de ti Yo no quisiera Ponerme a llorar Pero necesito amarte Amarte una vez más Vamos a caminar Vamos a caminar Por la ciudad Pasemos y recordemos Lo que vivimos los dos Vamos luego a bailar ¿A qué lugar? ¿A qué lugar? Donde entre música y besos Nos conocimos los dos Cuando te enamores Deja de llorar Que el amor es Niguo y se puede asustar Cuando te enamores Sigues hasta el final Porque todo viene Se puede marchar Yo soy celoso Porque tengo un solo corazón Si no lo cuido Se me puede romper Por eso Siempre que me mientes Me pregunto Serás fiel a mi amor O tal vez no Me invitaron a una fiesta ¿Qué fiesta? Estaba la televisión Mucha gente invitada La radio gente confusión Me invitaron a una fiesta ¿Qué fiesta? Estaba la televisión Mucha gente invitada La radio gente confusión Vamos a la playa Por fin el mar es limpio No más veces heridos Sin agua fluorescente Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh, 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 oh Vamos a la playa Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola sería feliz Hoy desperté Pensando en esa y me di cuenta Que estábamos equivocados Y uno ya sabía más Mamarracho, mamarracho Vete el orden de soledad Siempre entregas tu cariño Que el amor nunca se da Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas El amor ha de llegar Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Y nadie nos molestará Compañeros, compañeros, compañeros Siempre fuimos Compañeros, compañeros, compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros, compañeros, compañeros Siempre fuimos Compañeros, compañeros, compañeros De momentos tan felices En la calle y en el bar Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu amigo No te das cuenta que no estás sola Me tienes contigo Roseta Ya no eres niña La gente te adora No llores, sonríes Roseta Poema de amor Canción incompleta Así te encontré, oh Roseta Poema de amor Canción incompleta No llores, sonríes Roseta Ay, 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 ay 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 Vamos a la plaza Gracias por ver el video